¡Ven! ¡Vamos! 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 Oh my God! Tulang-tulang pa yung tubig eh. Alam, may api na yung gilid oh! Ata, may api na! Alam, may api na! O Gel-tulang, may api na yung rug. Kau-tulang pa yung tuli! Kau na yung tuli! Skidh kreta-kau na yung tuli! Kau na yung! Kau na yung tuli! Kau na yung! ¡Ven! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? Y eso es que no hay un suceso. ¡Suscríbete! 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 ¡A inferior!!!! ¡Bomapa Party! ¡Habala! ¡Chici por acá! ¡Cinical! Písame a un puente. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, 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 no. No, 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 no No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Gracias.